Carlos, no llegas, me tiene preocupado, es como que me dieron escalofre. Mauro. Mauro. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Muy bien, pues, conversemos aquí. Ya, pues, acá. Que miedo. Carlos, no tengas miedo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Esto es relajado, así que de miedo nada. Miedo tuvimos con Leonardo mucho tiempo, pero eso lo quiero hablar después. Pero es Leonardo, no es Carlos. Exactamente, Carlos, muchas gracias por aceptar esta invitación a Relajados. Hablaremos de todo, pero quiero partir preguntándote por tu carrera. ¿En qué sentido? Porque el próximo año cumples 30 años de carrera ya en el mundo de la actuación. Sí, es que fue súper fuerte, Mauro. Pero porque yo no me había dado cuenta hasta allí viene la Seguridad Ciudadana. Vamos a ver lo que pasa. Estamos grabando y ahora me van a sacar un par. Así que vamos a ver qué pasa. Ahí viene. Bueno, Carlos, después de este paso por calabozas. Hemos retornado. Hemos retornado aquí. Fue breve, fue breve. Sí, muy breve, muy breve. No, pero estábamos hablando de tu carrera. Mira, sí, sí. Lo que pasa es que, fíjate que hace unos días atrás me llamaron, me hicieron una entrevista también en una revista y ahí saqué la cuenta de que el próximo año cumplo 30 años trabajando. ¿No te habías dado cuenta? No, no me habías dado cuenta. Así pasaron los 30 años. Igual he tenido momentos con mucho más trabajo televisivo, otros momentos un poquito más tranquilos, porque he estado haciendo clases, porque mi vida un poco ha sido el teatro, la televisión y la docencia. Eso ha estado durante estos últimos 20 años haciendo. ¿Sientes que está, a propósito lo decía en la revista, para los que yo también no leí? ¿Te sientes como que estás de cierta forma en tu mejor momento también? A ver, yo creo que como el mejor momento uno lo va teniendo, siento yo, cuando uno va avanzando en la vida. Y sí, yo creo que estoy en un momento súper bueno. Estoy en un momento en términos de trabajo, en términos de poder concentrarme en lo que yo quiero, en términos de familiares también, con mis hijos, con mi señora. Ha sido un minuto bien importante y bien tranquilo también. Y creo que ha sido parte del aprendizaje y de las cosas que uno también ha ido asumiendo durante la vida. ¿Encontraste como un balance, de cierta forma? Sí, he encontrado ese balance, a pesar de que uno no está totalmente asumido en la vida, en el sentido de que todo es maravilloso. No, obvio. Tiene sus depresiones, sus cosas que pasan siempre. Pero sí, a ver, me siento ese... Porque claro, en esa revista salía como que me siento mejor que los 30, de todas maneras me siento mucho mejor que los 30. O sea, me siento más realizado, me siento más seguro. Creo que también está ahí un poco la parte de la seguridad, ¿no? Un poco de madurez también. De madurez, de enfrente, cómo enfrento las cosas que ya no es todo tan terrible. También una cosa importante, Mauro, es que yo hago lo que yo quiero hacer también. O sea, antes uno, cuando es más joven, siente como una presión de, pucha, el que dirán. Sobre todo en mi grupo de trabajo, era como que uno tenía que estar dentro de un grupo, porque así uno creía que iba... ¿Un grupo de amigos, decís tú? Un grupo de amigos, un grupo de personas que piensan relativamente igual o que van a ser en su mismo lugar. Y muchas veces esas cosas a veces no hacen sentido. Y bueno, tú empiezas a mirar y a ver qué es lo que a ti te hace sentido. Yo creo que ahora yo puedo decir que estoy haciendo lo que a mí me hace sentido. ¿Pero te sentiste de repente excluido como de ciertos, no de elencos completos, pero como de grupos? No, 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 para nada. No, nunca me sentí excluido. El punto es que era como que todos hacíamos lo mismo. Todos teníamos que pensar de alguna manera. Es como somos todos actores. Exactamente. Y hacemos esto sobre todo en los 90. Era más fuerte. O sea, yo venía de la Universidad de Chile, imagínate, había un prejuicio con la televisión muy grande. Y yo empecé a los 18, 19 años, cuando yo estaba en segundo año de la universidad. Entonces imagínate el prejuicio que había, sobre todo de los profesores, no de mis compañeros. Mis compañeros siempre se portaron súper, súper bien y trabajamos juntos y seguimos trabajando juntos y somos amigos. Pero claro, había una presión muy fuerte en ese momento. ¿Qué te decían, por ejemplo, los profesores? Lo que pasa es que en esa época la televisión, siento yo que estaba, era como que el actor tenía que ser, si estudiabas teatro, era un actor de teatro. Ah, ya. Todavía no estaban todas las plataformas. En cambio ahora, si tú le haces clase a un joven, a ustedes que son muy jóvenes. Gracias por eso. No, sí, de verdad. Tienen ya incorporado donde tú las redes sociales, o sea, tú como actor hoy día tienes que estar en las redes sociales. Puedes tener tu propia visión, si quieres meterte en política o no política, si quieres meterte en comercial o no comercial. Él lo maneja. Pero tú lo manejas. Pero todos los jóvenes tienen esa visión de las redes sociales, que ante mi época era impensable. O sea, bueno, primero era impensable porque no existía, pero también era impensable poder estar como ligado a algo comercial. Yo en este momento feliz, yo no tengo ningún problema. O sea, dependiendo del producto, yo lo voy a promocionar, voy a trabajar con ese producto. Creo que también es un auspicio hacia lo que uno está haciendo. Más allá que ahora vaya a los pisos de una teleserie o una producción, va hacia ti, hacia el actor. Que es un poco la visión que se está haciendo en Europa y en Estados Unidos. En ese sentido, entonces, hablábamos del equilibrio. Como tienes bien posicionado tus redes sociales, tienes bien haciendo tus clases en la universidad, las teleseries, el teatro también. ¿Ese es el equilibrio? Sí, yo creo que ahí está mi equilibrio. Mi equilibrio siempre ha sido. Y cuando empecé era el teatro, la televisión. Luego fueron las clases. Claro, yo creo que durante mucho tiempo yo me dediqué mucho, mucho a la docencia. Y ese dedicarme mucho a la docencia también tuvo muchos factores muy positivos. O sea, me trajo un montón de beneficios. Y dejé un poco de lado la televisión. Y luego ya en el 2017, 2018, decidí tomar como más rienda mi trabajo actoral en televisión, en teatro. Más allá que la docencia. Entonces, hice como un balance ahí, ¿no? Durante el año 2000, hasta el 2017, era como docencia acá. Televisión y teatro acá. Y luego hice como todo un cambio en eso. ¿Y ahora dónde está la televisión? Y ahora estamos como... No, yo creo que ahora estamos como acá. Estamos acá. Estamos acá. En este minuto hoy día, estamos como por acá. Y claro, a mí la docencia me hizo viajar, me hizo experimentar, me hizo trabajar con gente de otras razas, de otras visiones de mundo. Entonces, eso para mí ha sido súper gratificante. Muchísimo más que otras cosas que uno pudiera pensar. Que es lo banal que se ve en la tele también de repente. Claro. Lo más llamativo es lo que más conoce la gente. Claro, lo llamativo, la gente ve o a uno lo relaciona con la televisión. Pero yo he hecho muchas otras cosas que a la gente muchas veces en televisión no le interesa. Pero creo que yo me he desarrollado en otras facetas que mucha de la gente no conoce. Por ejemplo, ¿eres director teatral? Yo soy director de teatro, yo soy docente. Además, hago una especie de asesorías, coach a empresarios, a gente del mundo laboral, a empresas. Hago coach también, a ministros, a periodistas, a un montón de cosas. ¿Algún ministro actual ha hecho? He hecho, pero no puedo nombrar, pero sí he estado con gente... ¿Pero no actual o...? No actual. Ya. No actual. No de este gobierno. No de este. De este específico. Estuve a punto, pero no pudimos porque no pudimos concretar algunas cosas de horario. Ah, ya, perfecto. Pero yo estoy abierto a todos. ¿Y estáis haciendo de todo también? Estoy haciendo de todo, sí. Yo trato de... Yo soy como un poto loco, ¿no? Voy por aquí, por allá. Si me piden esto, ya voy. Si me interesa, va mi experiencia, voy para allá. Bueno, lo mismo que me pasó ahora con el discípulo del chef, ¿no? Porque era algo... Yo jamás había hecho algo así. Mira, yo creo que cinco años atrás yo jamás hubiese pensado estar en un programa que es una especie de reality donde uno tuviera que estar experimentando y más encima siendo evaluado todos los días, dos veces al día. Yo creo que hace cinco años atrás, imposible. Pero me llega esto en un momento en que justo se había terminado en mi barrio el programa que teníamos en el Mega y yo estaba ahí como en veremos, estaba haciendo mis clases, así y me llaman para este programa. Primero dije, ¿por qué a mí si yo no tengo relación con la comida? Yo apenas puedo cocinar algo y había estado la de una comida haciendo un risotto. Bueno, mi señora tiene un taller de torta y que le va increíble. Ella es la que sabe. Y ella es la que sabe, ¿cachai? Y entonces yo le digo a la Cami, le digo, Cami, me están llamando a este programa, ¿qué hago? Hazlo como me dijo. Y así voy a aprender a cocinar, te va a servir. ¿Y aprendiste? Sí, aprendí, aprendí. Es muy difícil, muy difícil. Lo pasé muy bien, pero muy bien. ¿Y ahora el fin de semana te rajai de repente entonces con el almuerzo? No, pero muy pocas veces. Ah, ya. Sí, como que tengo como la, ya hago como cosas específicas. El otro día hice como comida muy sencilla, pero como con un look bonito, un emplatado, ¿cachai? Hasta con el ketchup para los niños se los puse como un emplatado bonito y todo. Una salchipapa. Es una especie de salchipapa, pero muy bien emplatado, ¿no? Con unos pulpitos. Claro, una cosita así, ¿no? Y le puse también como unos panchitos, se llaman, que eran como metidos dentro de una masa. Sí, no, estaba producido. Con mi, tengo una fridora esta de aire, entonces los hice ahí, la fridora de aire. Todo bien. Ahí estamos ahí aprendiendo, o sea, aprendiendo y buscando también la receta para poder hacer. Y jugando también un poco. Y jugando, sí, sí. Pero quede como un poco, es harto trabajo el disipro del chef. Y es súper estresante. Lo pasé muy bien, pero muy estresante. La tele en sí es harto trabajo de grabaciones. Sí. Porque las teleseries también se graban. Y sobre todo en la teleserie, algo distinto que teníamos en el discípulo es que en la teleserie tú terminas tu día, pero no termina el día. Porque tú llegas a la casa a estudiar tus escenas del día siguiente. Y acá en el discípulo lo bueno era que tú terminabas el día y terminabas el día. ¿Cachai? A veces uno tenía que preparar algo para poder ver si uno lo podía hacer, ¿cachai? Como que ensayar ciertas cosas. Pero no era todos los días. En cambio en la televisión y en la teleserie es así. Tenías que llegar a estudiar. Y después cuando tú estás grabando estás siempre con el texto tratando de recordarlo, memorizarlo. Entonces hay un trabajo, son distintos trabajos, pero es harto trabajo. Más allá del teatro, de las clases, de los coaching, ¿te gusta la televisión en sí? A ver, a mí me gusta la televisión por lo que la televisión genera como medio de comunicación. Yo creo que en Chile... La masividad también. La masividad. Yo creo que en Chile si está bien utilizada la televisión es muy poderosa. Lo es, lo sabemos. Pero también, como decía, es un medio de comunicación donde tú puedes expresar y puedes decir también tu planteamiento. Y creo que en la teleserie uno como actor está diciendo algo políticamente. Cuando uno habla de política no habla de un partido político, sino que tú también estás diciendo algo social en la representación o la interpretación de ese personaje. El minuto que tú también estás trabajando en un programa como El discípulo del chef también estás aportando dentro de lo que tú eres, creo yo, a una visión de mundo. Y es un poco lo que para mí y como yo utilizo esa televisión. No creo en la televisión que es puro violencia o pura cosa que en realidad no te aporta mucho. Pero creo que cuando uno trabaja desde ese lugar, en el lugar que estés dentro de la televisión, siempre va a ser un aporte. O aportar entretención en este caso también. O entretención, sí. Sobre todo en la pandemia, lo que hemos vivido ahora, la televisión, la música, los libros, han sido esenciales, esenciales. Que la gente todavía no se da cuenta de lo importante que ha sido la cultura en estos momentos para poder mantenerse vivos. Y tu aporte de verdades oculta, además de ser uno de los villanos más recordados y queridos, fueron seis muertes. Sí, yo creo que fueron seis. Sí, en total, yo creo que con la muerte de la madre, con las muertes que supuestamente hizo... O sea, Leonardo también tuvo cuatro supuestamente resurrecciones, ¿no? Pero más las muertes, claro, mató a la fiscal, mató a su madre... ¿A quién más mató? Ya no recuerdo, pero eran como seis muertes. Los tengo notas, si querés te lo digo. Ah, tú las tenías. Es que me hizo un reporte, me hizo un reporte, mira. Sí, lo que pasa es que ese personaje era... Lo interesante de ese personaje es que es muy extraño lo que pasa en la calle porque es un villano que mataba a la gente. Es un villano. Porque la gente lo ama, lo quiere. Entonces me dicen, oye, que eres malo, me gritan. Pero después no, pero como que le tienen un cariño. No sé si soy yo, a mi persona o al personaje. Yo he visto la teleserie, no la he visto continuamente todas las temporadas porque son muchas, pero también... Son siete. Son siete. Lo que me decía Eliana, que tu personaje, de cierta forma, se fue transformando en un justiciero. Sí, porque cuando alguien le hacía algo a ese personaje, él no le podían hacer nada. No lo podían traicionar. Entonces, si él sentía que era traicionado o alguien traicionaba a otra persona, este personaje no podía soportar eso y al final lo terminaba matando. Era un poco eso lo que estaba pasando. Pero claro, yo creo que ahí hay una sed de... Porque no es venganza, sino que es porque a él le hacen algo, entonces por eso él reacciona de alguna manera. Además que es un personaje que tuvo vuelco importante porque partió siendo un investigador, terminó siendo un asesino, estuvo, como decías tú, revivió como tres, cuatro veces. Sí. Es que él primero tenía una especie de toque. O sea, a mí me llaman para ser este personaje que tenía un toque. Era ordenadito, tenía una visión. Era de la policía de investigaciones de la teleserie. Y este personaje empezó a crecer, como en la vida misma. Yo no sabía a dónde iba a llegar este personaje. Jamás lo supe. Y dentro de una temporada tampoco sabía hasta dónde iba a llegar. Entonces me iba encontrando texto a texto, capítulo a capítulo, las cosas que iba haciendo. Entonces iba siendo súper interesante porque yo no sabía lo que iba a pasar, sino que iba viviendo como en la vida misma. Yo no sé qué va a pasar en un minuto más en mi vida. Ni siquiera cuando moría, tú decías que ya personaje se terminó y después te decían como, eh, Carlos, aquí tenemos un capítulo. Bueno, a mí me pasó cuando a este personaje lo mata Tomás, Matías, con ocho balazos. Yo dije, ya. Y bueno, celebración, chao. Se acabó el personaje. No murió con los balazos. Y yo me fui a Canal 13, hice la teleserie. De repente se me empiezan a llamar de producción. No, es que queremos que vuelva. Pero yo dije, Pipe, al director le dije, pero Pipe, mi personaje está muerto con ocho balazos. No, no, sí, sí, sí. Vamos a empezar. Porque ahí estaban, me contaron que era, bueno, la historia era esa visión de que la hermana, la Eliana, lo veía en todos lados. Y de ahí empezamos a hablar que en realidad podía ser que no estuviera muerto. Entonces, la veró. Nunca se muestró muerto. Cuando no se muestra, está la posibilidad. Entonces quedó abierto esa posibilidad y revive este personaje. No es que revive, sino que estaba vivo. Había estado en otro lugar. Y bueno, se llamaron la secuencia de cómo había sido ayudado por Gabriel, que era su ayudante para salvarlo. Él lo había salvado y había quedado con las secuelas que tenía, ¿no? La cicatriz, la voz también estaba gastada porque se la había quemado, ¿no? Esa era la sensación de como que se hubiese quemado por dentro. Entonces, bueno, yo lo pasé muy bien con ese personaje. Muy bien. Había una libertad enorme de creación y además uno se iba encontrando con estas situaciones que eran maravillosas. ¿Hay ciertas cosas que te acuerdas que le hayas puesto tú y que no estaban de repente en el video? Sí, muchas. Porque había, primero, esta vuelta, ¿no? Que estuviera cojo, que estuviera con el ojo. Bueno, eso fue también propuesta de Pipe. Ponte tú las palabras. A mí me salían de repente. Cuando estaba grabando me salían cosas, me salían palabras en inglés. Y eso era muy divertido. Y la gente todavía me escribe como memes de este personaje que tiene palabras en inglés cuando explotaba. Entonces, yo no me daba cuenta hasta el momento de grabar salían estas cosas. Y muletillas y cosas que van saliendo cuando uno empieza a trabajar en la misma situación. Las grabaciones de Verdad Oculta terminaron hace unos meses. Terminaron hace unos meses, sí. Y tu personaje supuestamente murió. No puedo decir nada, Mauro. No sé. No puedo decir nada. Pero es que nos dejaste la historia cuando revivió y después los balazos de Tomás. Sí. Bueno, esto pasaron 25 años. 25 años. 25 años muere de viejo, ¿no es cierto? Sí, muere de viejo. Bueno, y no sé qué va a pasar ahora. Muere de viejo de un ataque cardíaco. Sí, muere porque ya estaba mal. Puede que Leonardo haya muerto, pero hay la teleserie de tantas opciones como los hermanos gemelos, los hijos perdidos. El código de la teleserie Verdad Oculta da para todo, entonces no sabemos qué puede pasar. Puede ser que esté, que no esté. Pero algo va a pasar. No sé. Yo sé que siempre se habla de este personaje de Leonardo, ¿no? Todavía están en la teleserie hablando de Leonardo, que dan ejemplo de Leonardo cuando Leonardo hacía esto. Dan flashback de Leonardo. Así que no sé en qué va a terminar. Queda poco, ¿eh? Queda muy poco. Queda muy poco al final. Claro. ¿Qué pasó cuando te dijeron, va a terminar la teleserie? Después de cuatro o cinco años, va a terminar. Yo creo que siempre esperábamos nosotros como actores que ya llegara a un fin, ¿no? Porque podría haber durado muchísimo tiempo. Que podría haber sido, porque si tú ves, la teleserie en realidad son siete temporadas, donde cada temporada tiene una historia distinta. Y tiene buen rating también. Y tiene muy buen rating, sí. Bueno, en un momento, en el año 2018, 2019, fue el programa más visto de la televisión chilena. O sea, no es que sea del horario. El horario ya era fenómeno. Pero estamos hablando de que era de todo el día. O sea, el programa de la noche tenía menos rating que el programa de nosotros en la tarde. Entonces, era un fenómeno. Fue ir a transversar. O sea, tú veis gente de todos los lugares, de todo Chile. O sea, sectores ABC1, C3, D4. Todos ven la teleserie. Entonces, es muy bonito eso. De poder sentir que une distintos lugares, distintos espacios. Y sobre todo, de norte a sur también. Uno lo ve como la gente de la teleserie. Como habla. Como sabe más que uno. ¿Alguna vez confesaste que tú no la seguiste viendo tan continuamente la teleserie? Pero tu mamá sí. Sí. Fue muy divertido. Y esto, mi mamá va a estar viendo. Mi mamá al principio, no, esta teleserie. Como que veía. Mi mamá es bien. Yo creo que le pasa harto. Sí. Como que bien fan y ve todas las cosas. Y saca por aquí, por allá. Tiene revistas del año 93, guardada, ¿no? Tiene de todo. No, mandar este video para que lo guarde también. Para que lo guarde también, ¿no? ¿Cierto? En algún momento su celular, que sí. Y bueno, no veía mucho la teleserie cuando estaba Leonardo ahí vivo, ahí como atento y todo. Cuando era bueno, digamos. Cuando era bueno. Bueno, después cuando mata a la mamá y todo eso. Y a mi mamá le hablaban de la teleserie. Y ella no la veía. Veía como de repente, como no enganchaba. Y fíjate que mi personaje murió. Como que en la última temporada, la temporada 6, empezó a verla. Se enganchó. Y justo mi personaje muere. Y de ahí en adelante es fanática. Ahora mi mamá es fanática, verdad, oculta. ¿Y en algún momento se puso al día con los capítulos pasados? Se puso al día, sí. Veo todo. Veo todo. Entonces ahora ella sabe todo. Oye, es que nombraron a Leonardo. Hoy es que sabe esto. Entonces ella sabe toda la historia. Y de repente se pierde porque no pudo verla. Y la gente también en la calle me dice. Oye, hoy día no la vi. Le dije, bueno, véala por internet. Pero no, no, no. La gente quiere verla en el horario y el capítulo que corresponde. ¿Y en este momento actual estás grabando algo? ¿Tiene algún proyecto en cuanto a teleseries? No. Ahora, en este momento, no. Habían algunos proyectos, están ahí en veremos, pero no he concretizado absolutamente nada ahora, hoy día. Se abrió la opción de que te dejes querer por más de un canal porque Chilevisión está abriendo su área dramática. Sí. Bueno, y ahora tengo, mira, me pasó en el verano que empecé a trabajar con una persona que es también internacional. Entonces mi idea es poder llevar mi trabajo fuera de Chile. Esa es como mi visión que tengo ahora. ¿Para este año? ¿Para este año ya va? Desde cuando sea. Pero ahora ya empezamos con audiciones. La cosa no es fácil, pero yo creo que se puede. Todo se puede. ¿Y estás haciendo audiciones como online por el momento? Por el momento se están planificando las audiciones, no sé si van a ser acá, van a ser afuera. Yo creo que van a ser online un poco. Debería ser, ¿no? Todo bien. Todo bien. Todo bien. De repente México, una buen… Podría ser. Estamos abiertos a cualquier lugar. No tienes como puesto el… Yo siento que hoy día la televisión, más que la televisión abierta, tiene que abrirse a distintas plataformas. Lo están haciendo, pero yo creo que están con un paso un poquito más lento de lo que debería ser. En España, por ejemplo, Antena 3 ya tiene su canal abierto, pero además tiene un canal de series. Antena 3 produce cosas para Netflix y ese campo y esa industria está. Yo creo que acá en Chile todavía no existe eso. Y nosotros como actores también tenemos que estar abiertos a la posibilidad de hacer trabajos para una cosa mucho más global. Que yo creo que es lo que se apunta de ahora en adelante. Hacer series globales con distintos actores de distintas nacionalidades. Hacer películas también. Y eso se vuelve para uno súper interesante. O sea, para mí es muy interesante. ¿Te sientes de repente con un paso más adelante? Porque tú eres también actor de doblaje. Y de repente puedes tener la voz más impostada neutra. Mira, puede ser, sí. ¿Puede ser un más plus? Lo que están viendo, ojo. Sí, puede ser. Yo creo que también el hecho de ser un actor de doblaje me hace un camino un poquito más fácil. También hablo inglés. Yo puedo hacer escenas en inglés. Puedo hablar. Puedo trabajar en distintos lugares. Y puedo hacer una escena también. Puedo improvisar en inglés. Lo he hecho. Entonces, claro. Yo creo que estoy como... Ya, vamos. Vamos. Yo ahora creo que se puede. Y se va a poder, ¿no? Se va a poder, sí. Vamos a ver cuando salga algo por allá. Oye, Carlos. Antes quiero cerrar el tema de Verdad Oculta preguntando si te marcó de repente para ti este personaje un antes y después en tu carrera o sientes que... No, obviamente no fue un personaje más. Eso está claro. No, para nada. Porque fueron cinco años, cuatro años haciendo un personaje. Pero sientes que marcó de repente como un hito, como que tú lo tienes ahí como un puntito. Mira, yo creo que sí. ¿Por qué? Porque primera vez que me llamaban y esa fue la confianza que tuvo la producción y Pipe, que es el director, de que me dieran un personaje que no fuera un personaje bueno. Porque siempre estaba yo como catalogado como el bueno. Entonces yo del año 93 hasta el 2017 hice personajes buenos. En teleseries. En series era un poquito más, tenía un poquito más de matices, más fuerte o de venganza. Pero este era un villano, un villano de teleseries, de melodrama. Y eso para mí fue súper importante porque marcó un estilo que yo no había trabajado antes. A lo mejor yo personalmente no lo había mostrado para que la gente, los productores, los directores vieran que podía hacer otro registro. Entonces me dio un registro distinto. La gente me vio en otra interpretación, en otra faceta. Y eso para mí ha sido súper importante. Y además que aprendí a jugar mucho. O sea, pude jugar con ese villano. Jugar mucho. O sea, y crear. Y eso también me soltó. Me segurizó también como actor. Entonces creo que también me ayudó mucho. Y eso también se lo agradezco al equipo, ¿no? Porque uno no trabaja solo. O sea, tenés un director, tenés la producción. Y bueno, el equipo está, que está atrás de uno, ¿no? Que están ahí apoyando y que están creando junto con uno. ¿Formaste lazos también con alguna actriz o actores de verdad? Sí, siempre. Siempre. Siempre uno tiene esa... Lo que pasa es que el trabajo de nosotros es súper íntimo. En el sentido de que hay mucha emoción. Se trabaja con emociones. Uno está constantemente hablando con la otra persona. Entonces se crean muchos lazos de amistad. Que después termina de atrecer. Y bueno, uno se separa, va por aquí, por allá. Y cuando uno se vuelve a encontrar, es como... Vuelve esa misma amistad, ¿no? Es una... Para mí es una situación bien especial. Estamos muy unidos en el momento en que estamos trabajando. Después uno se separa por la vida, ¿no? Por otro trabajo, por la familia. Y después se vuelve uno unido. Y vuelve a generarse ese mismo... Y vuelve a generarse, sí. Es como la misma sensación de calidez. Igual también generaste el lazo en el discípulo del chef con la Vanessa. Con Sergi. Sí, con Sergi. Bueno, ya tenía algunos lazos con Paola, con Miglito. Sí, bueno. Paola y Miglito yo venía trabajando hace un año. Con Kurt también. Que a Kurt yo lo conozco hace miles de años. Desde el año 96 que trabajamos juntos en Adrenalina. Entonces, ya teníamos unos lazos. Y son personas maravillosas. Miguelito, la Paola, Kurt. La Vane, que yo la conocí. Bueno, ya había ido yo de invitado a Morandé. Y estaba Ana Vanessa. Pero con la Vanessa también fue muy bonito lo que se generó esa amistad. Porque nos apañamos y llegamos al final juntos. Y era como, vamos que se puede con esto. Y da lo mismo lo que se dijera de nosotros. Como, ya, vamos, 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 que se puede. Y con Sergi también. Sergi es maravilloso. Sergi es una gran persona y un gran apoyo durante todo el programa. Y seguimos viéndolo. De antes partimos hablando de tus 30 años de carrera. Pero hay otra cifra también importante. Me está aumentando una edad. El próximo año. Que no es maravilloso. 30 años de carrera en el extranjero, imagínate. Claro, imagínate. Imagínate. Pero hay otra cifra importante en tu vida que son tus años de matrimonio. Son más de 20 años con Camila. 22 años. Un amor que nació en una teleserie también. Sí. Nació en Adrenalina en el año 96, imagínate. Estuvimos pololeando 4 años. Y fue súper bonito ese pololeo porque nosotros trabajábamos en televisión y además hacíamos teatro. Entonces estábamos... Yo apoyaba... Yo era como actor invitado en la compañía de la Cami. La Cami tenía una compañía de teatro con el Néstor Cantillana, con el Pancho Pérez Vane, Cristian Marambio, Eduardo Herrera, la Claudia Vergara. Y ellos hacían teatro El Pato Ruiz también. Y me invitaban a hacer algunas obras como actor invitado, pero ellas eran parte de esa compañía. Entonces fueron 4 años donde nos conocimos en toda. En la televisión, en el teatro. Íbamos para todos lados juntos. Y desde ahí, bueno. Y ahí nos casamos en el año 2000. Pero antes de eso, ¿cómo fue el primer encuentro? ¿Dónde nació? ¿En el set de grabación? Fue... No. Fue exactamente... Yo me acuerdo que yo la primera vez que vi la Cami fue en Canal 13. Ese antiguo Canal 13, ¿no? Donde había mucha gente y pasaban muchas cosas. Y yo ya llevaba 3 años en el canal. O sea, yo ya conocía el canal. Sí, yo ya llevaba como 3, 4 teleseries. 3 teleseries, más una serie. Entonces ya... Y había hecho muchas cosas. Y me acuerdo que llego al casino, a la cafetería del canal. Y ella estaba junto con Alfredo Castro. Y el Alfredo, en ese momento, era mi profesor. Entonces yo saludo a Alfredo. Saludo a esa persona que estaba al lado de él. Que era la Camila. Y como que me puse nervioso al tiro con él. ¿Qué está pasando aquí? Claro. Y como que ya... Y después ya empezamos a conversar. Porque yo estaba en el último año de la carrera. O sea, yo había... Había hecho ya toda la carrera. Entre grabaciones, teatro y todo. Ya había terminado. Pero me faltaba actuación. Que él había congelado el año anterior. Y con Alfredo hice ese último año. Y estábamos pasando... Un teórico del teatro que es Artaud. Y yo justo le hablaba de Artaud. Porque la Camila también había tenido a profesor al Alfredo. Y ella me dice... Oye, pero si yo tengo todos los libros de Artaud. Y yo, ¿en serio? ¿Tienes todos los libros? Ya. Si Cristo los presto. Y ahí empezamos a conversar. Me acuerdo de afuera en el patio, el canal. Y empezamos a conversar, a conversar, a conversar. Yo estaba haciendo Romeo y Julieta en el Teatro La Católica. Y ese día, Ponte Tú, me había invitado la Ale Herrera a su cumpleaños. Éramos muy jóvenes, Mauro. Muy jóvenes. Podíamos hacer toda esa cosa. ¿Te acordás que había tenido? Tenía 22 años. 21, 22. Muy joven. Y ahí... Bueno, yo hice la función. La Cami... Ese día no fue, no. Yo fui a hacer la función. Y la Cami me estaba esperando ese día en la casa de la Ale. Porque también la Ale Herrera había invitado a la Cami. Así que ahí, yo fui después de función a la casa de la Ale. Y eso siempre lo contaba, ¿no? Es como... Muy mágico. Porque yo la veo a ella y como que... Como que todo se nubló. Y la vi. No existía nadie. No existía nadie. Es un poco la escena de West Side Story. Cuando María y... Y... ¿Cómo se llama? Eh... Ay, se me olvidó el nombre. Pero bueno. Los dos protagonistas, Tony y María, se ven en la fiesta del gimnasio, ¿no? Una escena icónica de los años 60, donde todo se nubla y empieza una música muy así, tranquilita. Y era la misma situación. Y ahí te acercaste... Y de ahí empezamos a bailar, conversamos, conversamos y ahí... Pero la química igual, tú te sentiste nerviosa la primera vez. ¿Algo pasó? Sí, algo pasó. Yo creo que algo hubo química al principio, del primer momento, ¿no? ¿Y tienen 26 años de matrimonio? No, 22 años de matrimonio, pero 26 años juntos. Ah, 26 años juntos. O sea, yo llevo más tiempo con la Camila en la vida que solo. Su suma es mucho más con la Camila que solo. Es verdad. O sea, no sabría vivir solo ahora. Como que tendría que llamarla para decir, ¿qué hago? ¿No? Y sí, tenemos dos hijos. Gaspar, que tiene 16, y Sara, que tiene 5. ¿Gaspar se llama igual que tu personaje? Te juro que sí. Pero eso fue coincidencia. Después nos dimos cuenta... ¿Pero cómo te diste cuenta después? Es que la gente empezó a decir... ¿No te acordabas que tu personaje se llamaba Gaspar? No, no. Daniel Alcaíno siempre se acuerda de todos los nombres. Yo creo que Daniel se acuerda de hasta el personaje que, no sé, que hicimos en el... Porque éramos compañeros en la universidad. Un año estuvimos juntos. Y se acuerda de todo. Yo no me acordaba. Y de repente, cuando le pusimos el nombre Gaspar, nos dimos cuenta más adelante. Y me dijeron, oye, pero si el mismo nombre de tu personaje es la adrenalina. Y dije, oh, sí, tenías razón. No me acordaba. Y fue por otras cosas de la vida que le pusimos Gaspar. No fue por la adrenalina. Conciencia. Una cosa mágica. Finalmente una linda coincidencia porque se conocieron ahí. Sí. Ahora, a Sara deberíamos haber puesto Loreto. Loreto Menábal porque era como... Ahí hubiese sido justo. Sí. Sí, sí, sí. ¿Y cómo es la relación de tus hijos con tu vida pública? Yo creo que lo manejamos súper bien. Porque el que es público soy yo y ellos no. O sea, tú ves mis redes sociales y ellos no aparecen. No aparecen. Y no van a aparecer porque es una opción para que ellos después deciden qué van a hacer. Y para que en la calle tampoco le digan, oye, ¿sabes qué? El hijo de Carlos Díaz, con la Camila. No, no me interesa eso. Yo creo que mi visión es no exponerlo cuando son muy chicos. Y además ellos están acostumbrados. O sea, Gaspar toda la vida, la Sara también. Cuando uno va caminando, uno se saca fotos. Entonces la Sara ya está más consciente. O sea, ya sabes. Cuando tú ayer estábamos en la plaza, sacaban fotos. Y fuimos a un café, tomamos café. Otra gente se sacó fotos conmigo. Natural. Y me dice, papá, ¿y por qué se sacan fotos contigo? Porque son fans. Son fans. No, le dije, son gente que quieren conocer. Y bueno, porque salgo en la tele, por eso. Ah, ya. Pero es parte de. Y es porque todos vamos caminando y ellos saben que se tienen que mover. Se saca la foto. Gaspar es el que saca la foto. Muchas veces. Y la sala se va más allá y sabe que no tiene que estar en la foto. Y ellos teniendo un padre actor y una madre actriz, ¿le interesa este mundo de la actuación? De las tablas. Son bien histrónicos. Pero no sé. No sé qué va a pasar más adelante. Gaspar está en una búsqueda. Todavía no sabe. Todavía no sabe. Todavía no sabe. Son niños. Son niños todavía, sí. Adolescente, Gaspar. Igual. Sí. 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 Y cuando me llega la información de que ya no sigo en mentiras verdaderas, para mí fue un pencazo. ¿Cachai? Más encima que... No, y no me lo comunicaron de una manera muy amable. Me lo comunicaron en la manera de la tele, digamos. Donde me citan a una reunión y me dicen, bueno, ya no está en mentiras verdaderas, quería hacer algo más. ¿Te quedás ahí o te vas ahí? ¿Cómo es la cosa? Yo estaba pensando en irme de la tele. ¿Cachai? Porque había renunciado al 13. ¿Así de fuerte fue como tu paso por el 13? Yo renuncié del 13 asqueado.